Hola, yo soy Dulce Martínez, instructora de danza con bebé en Danzapego Zacatecas, y el día de hoy te voy a hablar acerca de los tipos de cargadores ergonómicos que tú puedes utilizar para transportar a tu bebé. Te voy a hablar de tres tipos el día de hoy, que son el fular rígido, el meitai y la mochila ergonómica. Estos tipos de cargadores tú los puedes utilizar dependiendo de su ajuste desde recién nacido con un peso mínimo de 3.5 kilos y te dan un soporte alrededor de los 20 kilos, es decir que tú lo puedes usar desde que nace hasta que dura toda tu etapa de porteo, que es alrededor de los 3 o 4 años de edad. Del primer cargador que te voy a hablar es el fular. El fular rígido es un fular tejido, puede ser en pedal, puede ser de manta, por lo regular siempre es de algodón y es un lienzo de tela que mide alrededor de los 5 metros y que tú anudas de diferentes maneras para llevar a tu bebé cargado cerquita de ti. El siguiente cargador es un meitai, que es un rectángulo donde salen 4 tiras con el que tú vas a realizar el ajuste de tu bebé. Y el tercer cargador es la mochila ergonómica, que está conformado por un cinturón, por unos tirantes, colocas a tu bebé y se ajusta tal cual una mochila. Te invito a que nos veas en la próxima cápsula a través del canal de Youtube del El Sol de Zacatecas.